Yo muchas noches sentía Cercano yo al día Tus pasos en la casa Gracias a Dios que ha llegado Que no te ha pasado Ninguna cosa mala En tus manos Hubo un aroma Que terminaba como el clavé Pero yo Lo echaba a broma Porque era esclavo de tu querer Que me entretenió Las cosas del juego Y yo te decía Cerrando los ojos Lo vivo Que un ciego No tienes que darme cuenta Las ciegas yo te he creído Yo voy por el mundo a ti Desde que te he conocido Y en una venta en los ojos Como pintan a la fe No hay dolor Como esta gloria De estar queriendo Sin ver Mi corazón no me engaña Y a tu caridad Y a tu caridad Se entregar Duerme tranquilo Centraña Que te estoy Y caer Y en tu fiega Y caer Y en tu fiega No sé qué mano cristiana Abrió una mañana Mi puerta de repente Luz que cortó mil pedazos Como un navazo La venta de mi frente Me quitaron La ceguera Con un cuchillo de compasión Y hoy va solo Por la acera Sin lazarillo Mi corazón Toda esa mentira Lo firmo Y lo pruebo Y yo te decía Queriendo ponerme La venta Y la venta Y la venta de nueva No tienes que darme cuenta La venta Que no te la he pedido Yo voy por el mundo típico Desde que te he conocido Yo me clavará los ojos Al filar de cristal Para no verme cara a cara Contigo y con tu verdad Miente de noche y de día Miente de noche y de día Y a jurarme en falso llega Sigue mintiendo alma mi herida Que te estoy queriendo ciega Que te estoy queriendo ciega Te estoy queriendo Oh Oh No Gracias.